Yo que soy tan cariñoso, que te quiero de verdad, cuando te beso pregunta, ¿y el dinero dónde está? Como no tengo dinero, tu cariño es falsedad, hay quien te promete mucho, que al final nada te da, hay cariño como el mío, que jamás te encontrarás. Como no tengo dinero, tu cariño es falsedad, como no tengo dinero, tu cariño es falsedad. Oye, dinero maldito, por favor, llegate acá, porque si no vienes pronto, tu cariño se me va. Como no tengo dinero, tu cariño es falsedad, como no tengo dinero, tu cariño es falsedad. Oye, dinero maldito, por favor, llegate acá, porque si no vienes pronto, no tengo dinero, tu cariño es falsedad. Falsedad, Falsedad, tu cariño es falsedad. Yo que soy tan cariñoso, que te quiero de verdad, Falsedad, Falsedad, tu cariño es falsedad. Que tu cariño es falsedad, tu cariño es falsedad. Falsedad, Falsedad, tu cariño es falsedad. Hay quien se promete mucho, y al final nada te da, Falsedad, Falsedad, tu cariño es falsedad. Que tu cariño es falsedad, tu cariño es falsedad. Falsedad, Falsedad, tu cariño es falsedad. Tu cariño es falsedad, miami, tu cariño es falsedad. Falsedad, Falsedad, tu cariño es falsedad. Antes que el coro de la va, que no hay manera que va. Falsedad, Falsedad, tu cariño es falsedad. Gracias por ver el video.